Si, porque no, no... Esto es una chipeñera Básicamente un tubo con una cierta altura que lo que hace es chupar aire de abajo para que el humo salga por arriba Básicamente lo que hace es que lo que hace es que lo que hace es que en este caso, bueno, quedó por una corriente que puede llegar a venir por arriba del techo Tal vez cuando el viento calma el humo tiende a quedarse abajo por el techo, ¿no? Pero cuando empieza a secar un poco de viento Lo que le hiciste es para comentarles por ejemplo lo del fuego que tiene por un lado leña para secar como el este... afuera está todo muy húmedo Tuvimos que dejar leños para que se secaran mientras los otros están listos para quemarse En este caso, bueno, hay solo brazos porque no estamos cocinando sino que están cayendo únicamente la temperatura Pero de ser necesario se arriba un poco el fuego Esta leña que está parada se va a prender rápido porque el fuego tiende a subir y la otra leña que se va secando va a reemplazar la que se va secando va a reemplazar la que se va secando sonrisa en donde se va secando el gado se va secando y se va secando y se va secando